Sí, claro, yo creo que él es desconsciente de eso. El tema es que no por eso, no porque él tenga la posibilidad de pagar la multa y que continuamos en permanencia, no vamos a rajar. Desde el primer minuto nosotros estamos con la mentalidad y con la idea de que eso no tenga que suceder. Y que tengamos la permanencia, pues, mérito propio, mérito deportivo. Y por eso estamos trabajando y preparándonos y tratando de que cada partido acuerdo como si fuera la final, porque cuando se ponga el licenso y esa mentalidad tenemos que mantener hasta que el día que matemáticamente eso no suceda. Lo que venga después, bueno, puede ser que el Fidel pueda pagar la multa y siga el equipo de la presión. Pero eso es una idea, que se arregle y se le da, se va a dar y se le da, se le da, se le da.